La emoción y el sabor del fútbol se disfrutan mejor con la costella. ¿Presentas? ¡Chabajos! ¡Chabajos! Ayer el Gatomadre acertó. Acertó el Gatomadre, ¿estás de acuerdo? La cantidad de gente que me lo comentó. Así es, mucha gente se encargó. De hacértelo saber, Gatomadre acertó. Y era una cosa muy difícil de esperar. Todavía estamos con la sorpresa. Creí que se la había jugado a Gatomadre, que se la había arriesgado mucho y se... Y se la jugó con todo éxito. Sí. Así es. Entonces, ¿por qué no nos tomamos de las manos? Pues sí. Espera, espera, espera. Ajá. A la protección. El feto. No. Ah, sí. ¡Ah! Vamos a pedirle a Gatomadre que aparezca inmediatamente porque hoy tenemos una misión impresionante. ¡Gatomadre aparece ahora! ¡Aparece ya! Te lo estamos solicitando. Sabemos que estás en la soberbia por el éxito. Pero no te confíes. ¿No, Gatomadre? ¡Aparece ya! ¡Ah! Ahí estás. ¡Ah! ¡Gatomadre! Ahí estás. ¡Muchas felicidades por lo de ayer! Sé que es mucho dolor el que causaste, pero dijiste finalmente la verdad y así sucedió. Así que vamos a cantarle. ¿Por qué no le cantamos? Ah, claro. Ahora que viene una misión todavía más difícil. Y dice... ¡Gatomadre! 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 ¡El futuro viene, padre! ¡Mucho gato, poca madre! ¡Al derecho y al revés! ¡Sime gato, lo pez! ¡Gatomadre! 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 ¡Madre, madre, madre! ¡Gatomadre! 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 A ver. Inmediatamente. ¡Vamos al sombrero de las cabezas reducidas! Quisiera ser solecito y entrar por tu ventana. Hazte a un lado, mamita, y pásame a tu hermana. ¡Gatomadre! Es que sé que... ¡Gatomadre, cabrón! ¡No! ¡Shh! ¿Es este? ¿Es este? ¡Niño! ¡Ay, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¡Papa o de pompis! ¡Este es el! ¡Este es el! Agarrémonos. Sí. ¡Traidor! Ya, claro, yo no soy hermana de Broso. ¡Vamos! ¿No? ¡No, ni pariente ni nada! ¡Bendito Dios! ¡Pues se me ocurrió! ¡Vamos! ¡Gatomadre, gato! ¡En este momento te estamos invocando para que dejes tu forma animal y te conviertas en quien decide qué va a pasar en unas horas! ¡Conviértete ahora! ¡Holanda contra Argentina! Vamos a ver los factores inmediatamente, gato, 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 gato madre. El primer factor, el primer factor es el ajuste, el ajuste de cuentas. Alemania lo sacó en 74, Argentina en 78, España en 2010 y mira cómo se van dando las cosas. Pues el ajuste genial. Vamos a ver el segundo factor. ¡Ahora! ¡Histrionismo! Sabemos que hay grandes actores en el equipo holandés. Son intensos, clavadísimos. Exactamente. Ella lo ha dicho mejor que a nadie. Muy clavados en la cosa de la actuación y ese puede ser un factor. ¡Vamos al tercer factor en este momento! ¡Adelante, gato madre! No era penal, Ano. ¡Frialdad, frialdad! Han remontado marcadores, desde luego, y además la temperatura. A pesar de la temperatura de Brasil, ellos son helados. ¿Holanda? En Holanda son helados. Pues sí. Vamos con Argentina. Oye, buenos factores. Me gustaron. Me gustaron. Muy desgratidos. Ah, pues no se notó porque... No, no, no. No, sí. Estabas muy preocupada. Argentina, vamos con el primer factor, gato madre. ¡Adelante! ¡Máxima! ¡Ah, ya lo decían! Bueno, la reina. La reina máxima de Holanda es Argentina. Eso pesa, ¿no? Sí, señor. Eso pesa. Y ese es el primer factor que tenemos en Argentina. Y vamos al segundo factor. ¿Qué dice? ¿Qué dice el segundo factor? ¿Qué dice? La cábala. Salvo en 1930, todos los que han eliminado a Argentina son europeos. Salvo 1930, y no me estoy refiriendo a Australia. No, no, no. ¿Quién es europeo? Ya lo cremimos. Por cierto, no es europeo. Salvo 1930, todos los europeos se han pasado por las armas a Argentina. Y vamos con el tercer factor. El tercer factor, gato madre, es ¿cuál? ¡Bergolio! ¡Ah, el papa! ¡Sumo pontífice! Es factor. No, mini patri, filho. No. Es pastor. ¿Eh? Es pastor y es factor. Acuérdense lo que pasó ayer con Brasil, con Tiago. Un niño realmente dedicado a... Y mira lo que sucedió. Y estamos hablando de factores humanos, ¿no? Oye. De factores humanos. Aquí estamos hablando de... Bergolio, sumo pontífice, que podrá tener... Uno se preguntará, ¿algún contacto con los hielos? Sí. Uno nunca sabe. A lo mejor en Alemania, pues atendemos también al otro que todavía está vivo, ¿no? Ratzinger. A Ratzinger. Claro. A Ratzinger Z y a Bergolio, sumo pontífice. Pero ya veremos qué pasa el fin de semana. Por lo pronto, Bergolio, ahí se los dejo a todos. Oye, imagínate que la final sea Argentina-Alemania, el duelo de papas. Imagínate, sotana contra sotana. Ah, qué va. Ese... ¿Eh? A ver. Estoy haciendo un favor. Ah, sí, sí. Vamos a agarrarlo. Vamos. Y vamos a pedir a Gatumadre que nuevamente se la juegue en nombre justamente del juego. Gatumadre, dinos ahora y quedará sellado por siempre. Gatumadre, ¿quién ganará entre Holanda y Argentina? ¡Dilo ya! ¿Qué pasará? ¿Qué dirá de a tu madre? ¿Está acertado o no? Ayer lo hizo y ¿quién sabe qué será? Y esto es... ¡Argentina! ¡Ganará el día de hoy! ¡Pará, para! ¡Argentina! ¡Pará, para! Decirnos quién ganará. Gatumadre. La emoción y el sabor del fútbol se disfrutan mejor con la costeña. Presentado. Después del corte, queda en libertad el jefe de la red de reventa de boletos para los partidos del mundial luego de pagar una fianza. ¡Ganará el día de hoy!